Niquero es un pueblo rico en tradiciones culturales, valores arquitectónicos e históricos. Un legado cultural heredado de nuestros antepasados que dan singularidad al poblado y a sus habitantes. Niquero es un pueblo pesquero que se caracterizó por su pesca, por su central. Creo que un pueblo que no tiene un central es un pueblo muerto. Yo sé que el bagasillo molesta, pero ese olor por la mañana, ese olor a azúcar, a melado, es maravilloso. Es triste no ver el central, el humo de mi central anunciando zafra, como digo yo en un poema. Creo que tenemos que tratar de que el central vuelva a moler. Tenemos que tratar que la pesca vuelva a ser lo que era. Cuando hablamos de cultura, no solamente la gente cree que cantar y bailar es cultura. La cultura, la forma, las tradiciones, conjuntos de tradiciones, costumbres, de la cocina hasta todo. La forma de vestir, la forma de comportarse, la cultura del cubano. Creo que Niquero es un pueblo que siempre ha tenido cultura. Niquero, de Niquero datan muchas peñas. Las tertulias del Cien Teatro Morín. Los bailes de enramada, que están en el acervo del pueblo, la cultura del pueblo. Los bailes de enramada, en la marina, los tanques. Todas estas cosas, bueno, que se fueron perdiendo. Se logró una oportunidad fundar el Festival de Órganos. Que Niquero dice Niquero, la capital de la música de órganos. Y creo que, bueno, sabemos que hemos tenido muchas dificultades. Pero no podemos seguir pensando siempre que tenemos dificultades. Tenemos que saber cómo vamos a salir de las dificultades, cómo nos vamos a levantar. De nuestros ancestros heredamos costumbres y tradiciones. Muchas de ellas perecieron en el tiempo y otras continúan vivas. La serenata, que yo considero una pérdida innecesaria. Cultura tiene listas listas. Y entonces, en aquellos tiempos, voluntarios, tríos voluntarios, salían el día de las madres o el día del maestro, sobre las doce de la noche, y le daban una serenata a su maestro, a su mamá. Creo que es una responsabilidad del Ministerio de Educación y de Cultura de no investigar y analizar cuáles son las tradiciones que se pueden mantener de acuerdo a nuestra ideología, de acuerdo a los tiempos, y las que hay que eliminar. Para seguir teniendo identidad del pueblo. Lamentablemente, hoy muchas de nuestras tradiciones se han perdido. Mientras otras, como los bailes de órganos, las presentaciones de la banda de música en el Parque Ricardo de Céspedes, o simplemente las fiestas populares que caracterizan a nuestro terruño, se deben mantener a toda costa, como símbolo de un pueblo alegre y colorido. Sin falso regionalismo y con todo el orgullo por ser miquereña, es Tinquero la joya del Triángulo Sur de la provincia grande. Hortensia Cardejá, para este espacio. Número de Cardejá.